Tauro Golf llega a su sexta edición. Este peculiar torneo es capaz de unir bajo un mismo evento al deporte y la tauromaquia. Todo con un fin solidario. Matadores de toros y aficionados al golf participarán el próximo 23 de febrero en el Club de Gol La Monacilla. La parte principal de lo que se sustenta el Tauro Golf es de los matadores de toros que solidariamente nos acompañan ese día y hacen participar al resto de aficionados que son aficionados al golf y también al toreo de compartir una jornada tanto en el campo de golf jugando con ellos como luego en la comida solidaria donde están todos juntos y pueden participar de una jornada que no tienen oportunidad como cuando uno va a ver a un torero a la plaza de toros, no tienen la oportunidad de estar comiendo con él ni de estar cuatro o cinco horas, ni de charlar, ni preguntarle nada. Aquí hago que esto sea mucho más fluido, mucho más entretenido y que todos tengan una convivencia en torno al golf y al toreo. Un evento en el que participan no solo aficionados de nuestra tierra sino que también se acercan jugadores de otras localidades españolas y de fuera de nuestro país lo que convierte al torneo en un escaparate para Huelva. Vienen de todas partes a jugar, vienen muchísimos jugadores y lo que hago es venderle Huelva con los frutos rojos de las empresas patrocinadoras y colaboradoras que participan en este torneo. Llevo un cortador de jamón con un jamón de aquí, denominación de origen, de Tomás Castaño. Llevo vino del condado, de bodegas privilegio del condado con un venenciador para que vean cómo se venencia el vino y tomen el vino recién venenciado de una persona que sabe y entiende del vino y luego la gastronomía de la zona. Y como todo buen torneo de prestigio se necesita un gran padrino que sea el que promocione y apoye una causa así. El que se acuerden de uno, como en este caso para ser de padrino de un evento tan importante como este, tanto como persona como a la institución que represento, a la Guardia Civil, pues es un honor, sinceramente, y como te decía, una sorpresa muy grata. Soy aficionado a las dos cosas, pero sinceramente lo practico poco, pero practico las dos cosas. Aquí, aunque no lo creas, también hago algunas cosillas he hecho por ahí con un capote. Lo importante es que se inscriban el mayor número de participantes posibles, tanto para disfrutar del golf en la modalidad estable Ford como para degustar a Huelva entre toreros y así poder contribuir a ayudar a las personas que peor lo están pasando a través de Cáritas de Aljaraque. Pero también es vender vueltas. Yo quiero lanzar vueltas. De fuera de nuestras fronteras que vienen a participar en este torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!